bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos a estas predicciones que sé que son de vuestro interés si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por qué tirar te lo pongo en fácil manda un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y estaremos encantados de informarte del procedimiento de mi consulta o de mi maravilloso equipo de profesionales de la evidencia del taloz topacio imperial tenemos el emperador tenemos el juicio tenemos la muerte representada de nuevo también para los sismos en méxico familia siento comunicarlo siento decirlo pero está ahí tenemos la torre tenemos la justicia tenemos el ermitaño si es verdad que viene un impacto todavía negativo y yo no descarto que este 2022 tengamos por desgracia pérdidas alguna pérdida por algún movimiento importante algún sismo o terremoto que se vaya a producir lo digo ahora mismo con todo el amor y con todo el cariño pero tengo que ser claro y sincero y transparente a las cosas que yo veo y desgraciadamente si hay uno que sí que viene con impacto y ese nos puede ocasionar alguna cosa negativa y que podamos volver a vivir situaciones un poco escambrositas vale no vamos a decir que sea el de los máximos tampoco quiero ver eso ni lo siento no quiero verlo ni sentirlo pero si nos están indicando que hay un sismo que si viene con turbulencias y que si viene con fuerza tenemos la torre tenemos la justicia tenemos el ermitaño también es verdad que no me lo representan ahora mismo vale ahora mismo si hay como movimientos sísmicos podemos a lo mejor sentir en estas predicciones recuerden que estamos grabando 8 de mayo 2022 son las 11 y 56 minutos hora de la noche si es verdad que estoy sintiendo algunos movimientos sísmicos pero este me llega un poco más hacia delante así que estamos en mayo junio julio agosto septiembre otra vez con la miel en septiembre yo creo que el verano el verano si tendremos que estar como muy pendiente aproximadamente del verano porque viene todavía un coletazo y espero ahí desgraciadamente que se elimine desgraciadamente que no pase nada y positivamente que pase todo lo mejor posible para todos pero por favor estreme en precaución si ustedes están en méxico y escuchen esa alarma sísmica tengan cuidado porque vuelvo a repetir hay un impacto de fuerza me ha gustado deciros otra cosa pero yo vuelvo a repetir soy sincero a lo que veo vale así que podemos decir que este 2022 está representado algún movimiento más fuerte de lo normal para méxico acuerdo ahí os lo dejo y ahora sí me despido con todo el amor con todo el cariño siempre con el amor siempre con la humildad gracias a cada uno de vosotros que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros tomando mucho sabor con el uno vemos en el siguiente programa pues es el 12 aquí con vuestro amigo fernando javier con espiritual a garantizando el traslado y el del hater is it's 300梁 c mariano fernando con espiritual higiene a la cob preservación y no